¿Qué tal amigos y amigas? Soy Dovania Campos de Nails Garden Designs. Bienvenidos a este su canal. Y bueno, a como están las cosas hoy por hoy, ¿verdad? Estamos sobreviviendo al coronavirus aquí en Costa Rica. Estamos, bueno, se están cerrando comercios, se han cerrado las clases y demás. Entonces, en realidad, todo es por evitar el contagio y trataremos de hacerlo lo mejor posible. No queremos arriesgarnos más y, bueno, como baja la clientela y un montón de cosas, entonces en realidad, bueno, hay un poquito más de tiempo para grabar videitos. Bien. Voy a estar haciendo aquí unos diseños florales. Ya para algunos países viene la primavera y demás. Y entonces, vamos a estar aquí haciendo estos diseños. Y en realidad es un diseño muy simple, muy sencillo, con gota de arte. Voy a estar aquí haciendo primero que nada los pétalos. En un principio le puse mucho top coat, después ya luego pude hacerlos bien. Y van a disculpar el desenfoque, ¿verdad? Pero en todo esto es simple y sencillamente porque moví el brazo de donde me sostiene el celular para grabar. Entonces, apenas estoy como acomodándome. Sin embargo, bueno, creo que me quedó muy bonito el diseño y me gustó mucho como se ve. Y es un diseño muy simple, muy sencillo. Utilizan un pincel lengua de gato. Diluyen un poquito el semipermanente blanco. Y lo pasan con el pincel. Vean que es muy simple y muy sencillo. Entonces, bueno, aquí yo voy a curar a lámpara 30 segundos para que se afirme bien el semipermanente. Y luego doy una segunda pasadita a los pétalos. Y lo que me va a dar el realce va a ser el centro. Que voy a estar utilizando gota de arte o tintas de alcohol. Voy a sellar lo que es el diseño con el semipermanente. Lo llevo a curar a lámpara 30 segundos. Aquí estoy dando la segunda pasadita a esta uña. Y luego de que ya sellé con el top mate, simple y sencillamente voy a estar poniendo las tintas de alcohol. Aquí las tengo. Entonces, pongo puntitos y voy a estar diluyendo con un pincel de gel y alcohol. Entonces, se diluyen muy bien. Alcohol de 70 grados, 90 grados. Y trabajan muy bien. En este caso son tintas caseras, tintas que yo hice y me gustan mucho las tonalidades. Entonces, también puedo moverlas o diluirlas con una pizquita de monómero. Entonces, queda, ayuda todavía un poquito más. Y en realidad me gustó mucho el resultado final. Bueno, voy a estar aquí diluyendo y voy a sellar una vez más para que en dado el caso que a la hora de alinear yo me equivoque o algo así, que no tenga el problema de que el diseño se vaya a borrar por pasarle el alcohol. Bueno, el diseño de la gota de arte, porque me queda el descubierto. Entonces, yo aplico las gotas de arte o la tinta de alcohol y simple y sencillamente paso top coat mate y luego voy a estar delineando. Así sello y dado el caso que me suceda algo, no voy a tener el problema de que se me vaya a echar a perder. A ver, como pueden ver, tengo bastantes lazos de desenfoque. Como les digo, por ahí empiezo a mover la cámara y para allá y para acá tratando de que me quede bien enfocada. Bueno, aquí estoy ya haciendo el delineado y bueno, pues simple y sencillamente delineo los pétalos y hago unos pistilos, algo muy sencillo, en el centro de las florecillas y listo. Bueno, posiblemente, chicos, chicas, mañana estaré trayendo otro videito para hacerles un video con saludos. Voy a ver qué les hago y que sea un videito un poquito largo para saludar a Raimundo y Medio Mundo porque tengo muchos que saludar. Entonces, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores por ustedes, es que yo crezco y les agradezco montononones su apoyo, los comentarios, los likes y el dedito arriba. Me causa gracia porque tengo un suscriptor maravilloso, siempre me da el dedito abajo. Ese me hace el día, no sé quién será, pero me causa gracia. Bien, aquí vean que ya puse, a todas les puse colores diferentes y en realidad se ven muy bonitas al final. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí conmigo y ver el resultado, llegar hasta el final del video. Les agradezco montones y sobre todo que siempre están presentes. Bueno, voy a estar aquí, hice lo mismo con todas las uñitas, delineé y llevé a curar a lámpara de 60 segundos y ya luego pongo unos centritos, puntitos blancos para que queden ahí. Gracias por estar conmigo, les agradezco muchísimo, nos estamos viendo en un próximo videíto y próximamente saluditos, gracias, bye. No me quedo bien. Gracias.